En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Santa Marta reportó el asesinato de un ciudadano sueco que al parecer se opuso a un intento de robo por parte de un delincuente que se movilizaba en una motocicleta. El hecho que se presentó el sábado santo en horas de la tarde, es materia de investigación por las autoridades. El hombre, que fue identificado como Patrick Johnson de 56 años, es un ciudadano sueco que desde hace varios meses se encontraba viviendo en Medellín en compañía de su novia de nacionalidad colombiana. El crimen se presentó en cercanías del barrio Manzanares mientras iba de parrillero en una moto conducida por su pareja cuando de repente fueron abordados por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta negra a quien, con un arma de fuego, los amenazó. Johnson se negó a entregar sus pertenencias, hubo un forcejeo y recibió un disparo letal en el pecho. De inmediato, él fue trasladado en ambulancia hasta la clínica del Prado, en el centro de Santa Marta, en donde llegó sin signos vitales debido a la gravedad de la herida. Jonas Patrick Johnson llegó a la capital del Magdalena el pasado 22 de marzo en compañía de su novia de 23 años a pasar unas vacaciones. Según informaciones de El Heraldo, la mañana, previa al hecho, le había regalado una motocicleta marca Yamaha BWS que era justamente el vehículo en el que se movilizaban en el momento del acto delincuencial. Mientras tanto, la Sijín de la Policía adelanta las investigaciones para dar con el paradero del responsable, quien en el forcejeo se llevó la cadena de la víctima. Las autoridades ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos a todo aquel que brinde información que ayude a identificar al agresor. Gracias por ver el video.